Este es el colectante de una nación de vida común, ante esto un grupo de familias habitantes de la zona manifestaron su rechazo, ya que tienen que peligre su vida, su patrimonio y la seguridad de sus hijos, ya que son colectantes alrededor de 400 viviendas, así como escuelas y centros de trabajo. Este asunto ya fue sometido a la consideración del Ayuntamiento, sin embargo, en general, respecto a lo que está por la Directora General de Desarrollo Urbano, en cuanto a que la empresa no cuenta como servicio federal, estas han sido sus voluntarios y los medios de comunicación. Lo que les he hecho de vista, fue un cuadro de los parecidos en el artículo 34 del manual técnico de uso de suero, en donde se establece que una planta de almacenamiento para la distribución de gases de fe deberá presentar, al momento de solicitar el permiso de uso de suero respectivo, el permiso vigente de distribución mediante planta de alimentación para la distribución de gases de fe para distribuir el programa de la Secretaría. Ello con la finalidad de garantizar que cuente con la capacidad técnica, infraestructura y medidas de seguridad necesarias y se acercan a hacer caso de presentar alguna contingencia o siniestro. La Directora General de Desarrollo Urbano también me presentó que para que la empresa inició operaciones, te da que cumplir con sus precios federales, de lo contrario se levanta la sanción del ministro. Derivado a lo establecido en el artículo 34 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y de conformidad con lo dicho por la directora, a pesar de que el tema se refiere a la gran cultura, considero que no se debe haber autorizado, que la empresa iniciara la construcción de sus instalaciones hasta que contara con los permisos federales, pues como está lo que se puede llevar a las sanciones para que en caso de no presente los permisos federales, cuando el artículo está establece que al momento de solicitar los permisos de priorizarse, aún se debe haber presentado los permisos exigentes en el artículo 34. Tengo profundas que los permisos generados por estas dependencias se hayan recogrado con los requisitos que marcan nuestra normativa y los demás oficiales por la norma como la de ingresos de la FDA, los nueve meses que presentó en su momento el requisito de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Les solicito que la compañería realice las investigaciones correspondientes a este experimento y le objetivo dar certeza a los habitantes de que este asunto fue autorizado, aplicado a la normativa filiámica. Bueno, nada más para precisar este asunto, desde luego que no pasa por condiciones, pero todavía no está autorizado. Efectivamente tienen que cumplir con las normativas federales para poder iniciar eso. Y estamos en un lapso de que todavía no entra, aunque ya lo probamos aquí, todavía no entra en vigor nuestro nuevo código, desarrollo urbano, donde ya se toma en cuenta gas natural. Recordemos que gas natural no estaba considerado, ¿no? Entonces hubo algunas precisiones, inclusive recuerden que una iniciativa de Quilón Manrique se incluyó que aún siendo estaciones de gas natural, tenían que pasar por la formación del agitamiento. Entonces, todavía no suceden esos eventos, entonces por el momento podemos estar seguimiento, pero el proceso tiene que... Lo más difícil es cumplir todas las negociaciones de verdad, y en cuanto a las cumplan, o si las cumple, entonces seguimos el proceso también.